El Ministerio de Educación tiene su equipo de respuesta sectorial y en estos momentos se encuentran evaluando las instituciones educativas que fueron reportadas con afectación. En un primer momento, con la evaluación que hicieron los coordinadores PREVAE y las responsabilidades, en este caso las DREUGEL afectadas, se reportó un promedio de 99 instituciones educativas afectadas a la fecha. Hay un equipo especializado del Ministerio integrado por especialistas de respuesta de DECA y OINCE y han ido a hacer las evaluaciones técnicas para ir descartando el nivel de impacto que tenga la institución educativa. De eso podemos a la fecha decir que 28 instituciones educativas han tenido problemas en este caso de infraestructura y se han identificado por, en este caso, las evaluaciones técnicas del OINCE, que hay un promedio de 40 aulas provisionales que se requieren. En relación a esto, la semana que viene están saliendo ya estas aulas, se están haciendo las gestiones técnicas para llevar estas aulas y a la vez mirando también la accesibilidad, porque tenemos algunos lugares lejanos y otro tipo de coordinaciones técnicas para sus instalaciones. Además, dígame, señorita. Bueno, quería consultarle específicamente en qué se va a basar esta ayuda más allá de los módulos, que evidentemente se van a necesitar, porque tenemos también que además en cinco de estas instituciones se había declarado la suspensión de las clases, porque estaban un poco inhabitables para los pequeños para que asistan al colegio. ¿Estos módulos llegarían cuando nos confirma y además de eso, qué más van a llevar? Sí, señorita. Hay un equipo que en estos momentos viene ya gestionando desde al día siguiente, digamos, del sismo y hay un trabajo de coordinación que se hace para generar lugares y espacios seguros para que nuestros niños sigan trabajando. Ya. Por ejemplo, locales comunales, por ejemplo, otras escuelas que alberran a estos niños o en este caso espacios de la iglesia, pero el trabajo que se está emprendiendo y en este caso es, creo, el principal objetivo en este caso del Ministerio de Educación es que estos niños no se detengan, no se detengan sus aprendizajes. Así que se están generando estos espacios. Además que ya han salido también los kits pedagógicos o respuestas. ¿Qué consiste en materiales para que, asesorando a nuestros profesores, se les dé el soporte socioemocional y acciones lúdicas que permitan a nuestros niños, digamos, que pueden haber sido afectados emocionalmente, para que se incorporen y sigan trabajando sin ningún problema en este caso. Entonces, nos confirma señora Segarra que de estos niños, estas cinco instituciones educativas donde se habían suspendido las clases, ellos ya retomaron las labores educativas, continúan estudiando en algunas instituciones establecidas para ello, como la iglesia o algunos locales comunales. Sí, señorita. Esa es la principal labor que en estos momentos los especialistas que están en la zona están gestionando, asegurando que ellos sigan estudiando. Hasta que podamos llevar la infraestructura educativa, en este caso ya son procesos que ameritan más de un trabajo técnico y el tiempo necesario para llegar a la zona. Claro, pero los módulos van a llegar y claro, en realidad son provisionales, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de esta zona. Pero bueno, eso es un mientras tanto, pero en adelante ya se han establecido algunos presupuestos para reestructurar las zonas, los colegios dañados. En este caso, señorita, los evaluadores técnicos de lo INFE tienen que dar una respuesta inmediata, pero definitivamente ellos ya tienen evaluaciones técnicas para ver cuál es el siguiente paso para la necesidad, digamos, o de reconstrucción o de arreglar. Dependiendo haya sido la evaluación si es inhabilitada o colapsada, en este caso, el aula. Gracias. Gracias. Gracias.